Ahora que tus pasos tiemblan no puedes moverte Ahora que tus locos bailes no danzan igual Ya no consigues librarte y ves solo culpables Tienes las llaves y sigues sin querer salir tu enfermedad Veo la luz del verano en la que fuimos muchos Entre cuadrillas y fiestas pudimos nadar Nuestros mejores momentos nunca terminaban Todos venían al barco y querían saltar Solo recuerdos que olvidar No conviertas tu sangre en oscuro veneno Vuelve a transformar esta realidad Respirando el incienso de los negros vientos Tu enfermedad Música Música ¿Por qué te noto observando si ahora no ves nada? ¿Por qué te acercas al fuego si ya se apagó? Oyes los trenes y piensas que da vuelta al mundo Solo añoras tu pasado porque eres mortal Solo recuerdos que olvidar No conviertas tu sangre en oscuro veneno Vuelve a transformar esta realidad Y estarás sometido al incienso de los negros vientos Tu enfermedad No conviertas tu sangre en los negros vientos 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 Solo recuerdos que olvidar no conviertas tu sangre en oscuro veneno, vuelve a transformar esta realidad y estarás sometido al incienso de los negros vientos, tu enfermedad. ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es verdad?